¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar el video tenemos mucha información de la Tricolor. Le hicieron enojar a José Delgado que estaba transmitiendo la previa de la Tricolor donde le dijeron suegro porque la hija estaba presente. Con la gente emocionada por el partido pero empiezan con otro tipo de cosas. ¡Suegro! 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 Bueno, yo le voy a decir que es la última advertencia, le vamos a cortar la señal. Félix Sánchez va y sus dos cambios de última hora en la Tricolor para su partido contra Venezuela donde el primero será Hernán Galíndez quien ya no va. 29% que es el equipo de lo que investigamos Sole y de lo que pudimos ver por allí. Este es el once de Ecuador si no hay ninguna locura, si no hay ninguna sorpresa. El pedido especial de Ariel Holland. Ángel Mena traicionará a MLE por un sueldazo de 60 mil dólares con Barcelona. Eh, ante eso, Holland que lo dirigió en México, no recuerdo si fue campeón o no, pero lo dirigió en México. Eh, dijo al representante, se comunicó con el representante Ángel Mena a decirle cuáles son las condiciones, yo lo quiero acá, quiero un volante por derecha acá y quiero que sea Ángel Mena, yo ya lo dirigí a cortos tiempos de trabajo, ya me conoce y sabe lo que le voy a pedir. Holland lo quiere. Así es. Al ecuatoriano le tentaría más el dinero que el amor a la camiseta azul. Oye, no, pero Mena es profesional, lo dijo en su última declaración. Y si la oferta que tengo entendido de MLE va a ser cercana y parecida a la de Novoa, y sabemos por cuánto, cómo, el esfuerzo que hizo Novoa para venir. Bueno, Angelito, no sé si está en las mismas condiciones de Novoa para aceptar esa oferta. Ante esa oferta de MLE, la de Barcelona sería el doble. Tremendo escándalo en el camerino de Ecuador. Esto se habló a Linterna, el escándalo se profundizó al interior de la selección ecuatoriana. Se habló del abrazo entre Ener Valencia y Hernán Galíndez que no fue coincidencia. Pones a Galíndez contra Argentina, el partido más bravo de los tres amistosos, donde termina siendo figura y después lo eliminas, o sea, no parece más. Que el camerino de la tricolor está roto. Un grupo es de Alexander Domínguez y otro grupo es de Hernán Galíndez. ...de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Por qué ese abrazo de Ener Valencia con Galíndez no es coincidencia? Sí, sí. Y las declaraciones del resto no son coincidencia. Yo, yo interpreto esto que va por otro lado. Pero sin antes, te invito a que me regales un super like si crees que la tri ganará a Venezuela en su debut de Copa América. Sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Tremenda opción de gol que tuvo Francia, pero Anthony Griezmann no pudo marcar. Mira lo que pasó en el partido. Tras el empate que se dio contra Países Bajos, su rival Francia tuvo tremenda opción de marcar tras ir el partido 0-0, donde ni Rabiot ni Griezmann pudieron anotar. Patió a lo ecuatoriano, lo que hizo el compañero de Moisés Caicedo Mudrik, que la mandó por arriba del estadio. El compañero de Moisés Caicedo Mudrik, que jugó la Euro con su selección de Ucrania, patió a lo ecuatoriano, ganándose el para que te traje tras enviar el balón afuera del estadio. Ataca gol, si tira al centro es gol de Mudrik. Ah, no te puedo creer, para que te traje. Me molestó la luz, que quiere que la apague, si no, no podemos jugar. Mencionar que a los últimos minutos, su compañero Yaren Chok, marcó el gol de la victoria ante Eslovaquia. ¡Ucrania! ¡Que lo da vuelta en Dusseldorf! Tremendo mosaico de miles de hinchas de Países Bajos, donde toda la calle estaba pintada de los colores de la naranja mecánica. Previo al partido contra Francia, se pudo ver a miles de hinchas de Países Bajos colapsar toda la calle, generando un maravilloso mosaico de los aficionados de la naranja mecánica. Un empate entre ambos, Chile y Perú, igualaron en su debut de Copa América. Con un partido sin mucho ataque, tanto de Chile como de Perú, ambos equipos no marcaron e igualaron 0 a 0. Por otro lado, Luis Advíncula salió lesionado en el primer tiempo. Con esto, los de Gareca deberán ganar ante Canadá, para así asegurarse un boleto a siguiente ronda. Lo que pasó pospartido, mira lo que hizo el Dibu Martínez con su compañero Julián Álvarez. Tras haber marcado su primer gol con Argentina, Julián Álvarez fue premiado como el jugador MVP del partido ante Canadá, donde el Dibu pidió darle este reconocimiento a su compañero. La esposa de Lionel Messi fue impedida de ingresar al estadio, porque te lo cuento a continuación. La esposa de Lionel Messi, Antonella, fue impedida de ingresar al estadio donde jugaba Argentina ante Canadá. Los agentes de seguridad no le dejaron entrar con su cartera, donde tuvo que dejar sus pertenencias, ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego. Un argentino a último minuto en el tiro libre de Lionel Messi ganó 2.500 dólares, el video que se hizo viral en redes sociales. El video que se hizo viral de la apuesta de un argentino que le metió 1.000 dólares a una combinada, la cual ya tenía acertado que los jugadores de Canadá, Cornelius, Cone y de Argentina Rodrigo Depol serían amonestados. Además que Alexis McAllister y Julián Álvarez tendrían más de 0,5 remates y solo faltaba un tiro de Lionel Messi para completar los tres remates y así ganar 2.500 dólares. Eric Castillo marca en Brasil, el ecuatoriano la mandó a guardar con su equipo victoria. El exjugador de Barcelona y Aucas, Eric Castillo, marcó su primer gol en Brasil, donde la culebra la mandó a guardar con su equipo victoria. Ecuador no será sede de Copa América mientras los estadios del país no se modernicen, esto lo confirmó el presidente de la federación. El presidente de la federación, Francisco Egas, confirmó que mientras los estadios de Ecuador no se modernicen, nuestro país nunca será sede para la Copa América. No es verdad que a Ecuador le tocaba la sede de la Copa América. Hace muchísimos años había un acuerdo de ir rotando, un acuerdo verbal de ir rotando la sede, es un acuerdo que ya no se respetó hace mucho tiempo. Hoy va a ser sede de Copa América el país que pueda albergar una Copa América, que tenga las condiciones logísticas, económicas, de campos de entrenamiento, de transporte, de vialidad, de aeropuertos, etc., etc., de hotelería, para poder albergar un torneo. Ustedes ven lo que es este torneo, lo que es la organización de este torneo. El gobierno va a tener mucho que ver si nos animamos, presidente. Digo animamos como toatorianos. El problema es que primero tenemos que demostrar ser capaces para después poder aspirar. Entonces las inversiones van a tener que estar antes de que ni siquiera nosotros podamos decir somos aspirantes. Nadie nos va a dar una sede con la promesa de que vamos a hacer algo. Tremendo escándalo en el camerino de Ecuador. Se habló del abrazo entre Ener Valencia y Hernán Galíndez que no fue coincidencia. Mira lo que dice el periodista Pancho Molestina que el camerino de la tricolor está roto. Un grupo es de Alexander Domínguez y otro grupo es de Hernán Galíndez. El periodista Pancho Molestina manifestó que el abrazo de Ener Valencia con Hernán Galíndez no fue simple coincidencia. Donde Ener hasta lo defendió de las críticas que recibió el golero. Confirmando que existió un escándalo entre jugadores. Para mí, obviamente esto se habló a la interna. El escándalo se profundizó al interior de la selección ecuatoriana de fútbol. Porque ese abrazo de Ener Valencia con Galíndez no es coincidencia. Y las declaraciones del resto no son coincidencia. Por otro lado, las palabras de Joaquín Saavedra dieron a entender que el camerino está roto. Ya que existen dos grupos. El de Hernán Galíndez y el de Alexander Domínguez. Carlos, yo lo que no comprendo es cómo tú pones a Galíndez contra Argentina. El partido más bravo de los tres amistosos. Donde termina siendo figura y después lo eliminas. O sea, no parece más. Porque va a jugar, si juega Domínguez, ahora sí puedo decir. Porque si me están confirmando que va Domínguez mañana. Yo interpreto esto que va por otro lado. Que la presión, lo que generó, lo gestó. O sea, pienso mal porque no comprendo la decisión. ¿Cómo uno que te sale de figura contra Argentina, el mundialista, no juega el sábado de la Copa América? ¿Cómo había planteado el DML en sus entrenamientos? Lo que comentó Lionel Álvarez respecto al ex técnico Hernán Torres. Mediante entrevista, Lionel Álvarez comentó del trabajo que ha venido dejando el ex técnico Hernán Torres, el cual ya tuvo su primera práctica con MLE. La verdad, muy contentos porque esa herencia del profe Hernán ha sido muy buena. La respuesta de estos muchachos al entrenamiento ha sido excelente. La verdad, contentos porque la disposición, la manera como se entregan los muchachos ha sido muy buena. Hemos recibido una gran respuesta a estos, como tú dices, a estos primeros días de entrenamiento. Vamos de menos a más. Vamos conociendo a los muchachos. Por otro lado, se refirió a que la Liga Pro es una de las más competitivas en Sudamérica. Esperamos continuar de esta misma manera, buscando siempre tener un equipo que compita, como debe competir y más en esta liga tan compleja, tan difícil. Y hablando de MLE, el defensor que milita en el cuadro azul y que fue convocado a la selección Venezuela a regalar su camiseta si Ecuador vence a la Binotinto. Mediante entrevista con la periodista Rajavi Yacrez, el defensor de MLE, que fue convocado a la selección de Venezuela, confirmó que si pierden ante Ecuador, regalará su camiseta. Oye, pero ¿qué te parece si hacemos una apuesta, Alexander? Si gana Ecuador o gana Venezuela, ¿qué dices? Vale, pero ¿de cuál es la apuesta? La apuesta sería, a ver, que acá con la producción de MLE TV, nosotros si pierde Ecuador te llevamos a una ruta gastronómica para que pruebes la comida. Y si pierde Venezuela, tú nos regalas la camiseta de Alexander González para sortearla acá en MLE TV. Me parece muy buena apuesta, entonces lo hacemos de esta manera. Pero bueno. A ver, pero hay que la manito. Te pararé gastronómicamente. La manito con Alexander González. Así que esa será nuestra apuesta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Otro refuerzo que le robarían a Barcelona. El técnico de MLE, Leonel Álvarez, habló con el jugador para que no se vaya a los amarillos. Pese a que hace varios días se confirmó que Brian Carabalí será nuevo refuerzo de Barcelona. Tal parece que lateral cambiaría la decisión, ya que el técnico Leonel Álvarez habló con el jugador personalmente para que no se vaya a Barcelona y siga con MLE. Mencionar que esto lo confirmó la radio Bancabirca. Ni Félix Sánchez Vaz se atrevió a tanto. El hincha ecuatoriano que le tiene tanta fe a la tricolor. Ni Félix Sánchez Vaz se atrevió a tanto. En redes sociales se hizo viral el video de un hincha que le tiene tanta fe a Ecuador. Te lo juro, ñaño, que no sé cómo Ecuador no puede ser campeón de la Copa América, ñaño. Somos 11 contra 11, ñaño. Nuestros 11 jugadores tienen salud y vida, que es lo más importante, ñaño. Mira, primera fecha, Venezuela, ñaño. A Venezuela nadie lo conoce, solo lo conocen por la arepa. 2-0, ya tenemos ganado el partido. Segunda fecha, ñaño. Jamaica, ñaño. ¿Qué es Jamaica? Jamaica nada más se lo conoce por ese cantante de Buck Marley. ¿Qué es eso? Nada, ñaño. 5-0 le ganamos. Tercera y última fecha, asegurado ya el pase a los cuartos de final. México. ¿Quién es México, ñaño? México, México nada más se lo conoce a Ecuador porque México le quiere tirar una bomba aquí a Ecuador porque este man de Novoa como loco se pone a estar metiéndole en la bajada ahí de México y nos quieren matar de esa manera. ¿Qué es México? Nada, nada es México, ñaño. Nada, ¿qué jugador tiene México? A nadie, ñaño. 3-0 le ganamos. Pasamos a cuartos de final, puntero con 9 puntos. Puntaje perfecto. Vamos a los cuartos de final. Lo más seguro es que nos toque Chile. Chile, ñaño. Chile, ¿qué es Chile? Chile nada más es Vidal y Sánchez. Ya son veteranos, son viejos, no juegan a nada. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que vayan a estar diciendo que Kendrick Pais no es ecuatoriano, sino que es peruano. Nos vayan a meter otra demanda, 3 puntos menos. No es nada de Chile, 2-0 le ganamos. Ya estamos en semifinales, ñaño. Lo más seguro en semifinales es Argentina, ñaño. ¿Qué es Argentina, ñaño? Es verdad, son los campeones del mundo. Con copa regalada le quitas a Messi, ñaño. Y no ganan nada, no ganan nada. 2-0 le ganamos a Argentina y estamos en la final. Y en la final el rival más probable es Colombia. ¿Qué es Colombia, ñaño? Nada, ñaño. Colombia no es nada. Colombia es pura salsa choque y Ecuador la baila mucho mejor que Colombia, ñaño. 5-0 ganamos y somos campeones de América. ¿Cómo estar en el estadio en Estados Unidos? En Guayaquil habrá una tremenda pantalla gigante para transmitir el partido de Ecuador. Según información del periodista Mario Canessa, comentó de cómo va la construcción del estadio Piersner de Blue para ver en los samanes el partido Ecuador vs Venezuela por la Copa América, deleitando a la tricolor en tremenda pantalla gigante. Con la sensación de estar en el estadio. Le hicieron enojar a José Delgado que estaba transmitiendo la previa de la tricolor donde le dijeron suegro porque la hija estaba presente. Según información del medio Radio de Blue, José Delgado estaba transmitiendo la previa del partido de Ecuador ante Venezuela, donde en ese justo momento los hinchas le comenzaron a decir suegro, a lo cual mira lo que les dijo el periodista. Suegro, 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 suegro. ¿Qué tal? ¿Estamos live? Amigos, estamos en Nueva York con la gente emocionada por el partido, pero empiezan con otro tipo de cosas, así que no lo vamos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Quién estamos? Suegro, 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 suegro. Bueno, yo le voy a decir que es la última advertencia, le vamos a cortar la señal, así que ya lo saben. Bueno, la verdad es que estaban muy emocionados los chicos, aquí ya con Débora. Suegro, 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 suegro. A ver, cuéntenme, cuéntenme, este ambiente, ¿cómo lo ves este ambiente previo? La verdad, yo muy feliz y yo la traje aquí a Déborita porque de verdad, ella estaba trabajando allá, yo estaba trabajando bien y yo sí quería preguntarle, ¿te molesta que le digan a tu papi que es el suegro del pueblo? No, la verdad me da bastante risa. ¿Cómo ves el ambiente Déborita? Bueno, lo veo súper alegre, la verdad, todos están súper felices y vamos a apoyar a Ecuador en la Copa América. Invita a las personas que vengan también, ustedes van a tener el programa Las Papas Queman, ¿no? Sí, el sábado, el domingo y mañana vamos a tener otra vez el programa a esta misma hora. Las papas queman. Sí, mañana aquí, apoyando todo lo que tiene que ver, está Buena Johnny y vean ustedes, y el día sábado, el día sábado, donde las papas queman. Ya conoce cómo juega Félix Sánchez Vaz con Ecuador, lo que comentó el técnico Fernando Bocha Batista del encuentro ante los nuestros. En rueda de prensa, el técnico de Venezuela, Fernando Bocha Batista, manifestó que ya conoce de cómo juega Félix Sánchez Vaz con Ecuador y que su objetivo será una victoria. A ver, todos los partidos son diferentes, más allá de la estrategia de cada entrenador. Quizás el partido de Maturín por Ecuador presentó otra estrategia a cómo veníamos, porque nosotros en ese momento veníamos de local con dos victorias, con Paraguay y con Chile. Y bueno, después, no creo, no creo que cambie mucho su entrenador, nos conocemos también y bueno, nosotros sí, estamos a estar preparados para la estrategia y lo que prepare lógicamente Ecuador y después también nosotros preparar lo nuestro para tratar de conseguir el objetivo. Otro delantero que no fue convocado a la Copa América marcó un golazo, esto fue en la MLS. Tras el tanto anotado por Leonardo Campana, quien no fue citado para la Copa América, se conoció que otro delantero que tampoco fue convocado a la Tricolor marcó un golazo con su equipo. Se trata de Anderson Julio, el cual le ganó en velocidad al defensa, pifió el balón y defendió a lo crack. Y hablando que Ecuador será campeón de la Copa América, Antonio Valencia confirma que la Tric alzará su primera corona. Antonio Valencia se suma a la lista de los que dicen que Ecuador será campeón de la Copa América, donde el Toño comentó quién será el segundo, tercero y cuarto. Veo y cada vez que veo a los muchachos me pone muy feliz de verlos logrando cosas importantes en Europa. Piero campeón en Alemania, no es fácil. Después Caicedo lo que ha hecho, después Pacho, ¿no? Entonces eso lo motiva aún y también motiva a la juventud del Ecuador, ¿no? Que sí se puede y tenemos que creernos más que Ecuador sí se puede y que hay talento y en el corazón lleva la bandera, ¿no? Nada de eso de xenofóbico, nada de esas cosas, sino pensando que nosotros somos ecuatorianos y que sí podemos, ¿no? Eso en los tiempos diante que se miraba, que no se podía y ahora sí se puede. Hay chicos que lo han logrado y han logrado sus sueños y eso hay que transmitirle a la juventud del Ecuador que sí se puede llegar a hacer cosas importantes para el país, ¿no? Entonces yo espero que estos muchachos lo puedan hacer en la Copa América y estoy muy feliz que ellos hasta ahora han mostrado una humildad y un profesionalismo a nivel, ¿no? Muy linda, tengo un bonito recuerdo de la primera Copa América que jugué en Venezuela, fue muy linda, una bonita experiencia con jugadores importantes como en esa época como Iván Hurtado, como Calitos Tenorio, entonces tengo un bonito recuerdo y esperamos que estos muchachos en esta Copa América lo puedan dar una alegría. No, que confíen en los chicos, que los chicos están haciendo un buen trabajo, tenemos una bonita generación, que le den todo el apoyo y esperamos poderla ganar. Ecuador campeón, Colombia segundo, después Uruguay y después Argentina. Félix Sánchez Vaz y sus dos cambios de última hora en la tricolor para su partido contra Venezuela, donde el primero será Hernán Galíndez quien ya no va. El periodista Pancho Molestina manifestó los dos cambios que hizo Félix Sánchez Vaz en el último entrenamiento con Ecuador, donde el primero será Hernán Galíndez quien ya no va en la alineación. El 29% que es el equipo de lo que investigamos Sole y de lo que pudimos ver por allí. Este es el 11 de Ecuador si no hay ninguna locura, si no hay ninguna sorpresa. Es Domínguez en la puerta, los cuatro en el fondo, atención, Ángelo Preciado con Félix Torres, Pacho y Piero Incapié como marcador izquierdo. Lo que decía Soledad, ¿quién va a ser el volante que acompaña a Moisés Caicedo? Repite Alan Franco como se paró Ecuador hoy, como paró el equipo hoy Ecuador. Franco con Moisés Caicedo, por derecha llevó a por izquierda Sarmiento, Don Kendry Páez y Ener Valencia. En pocas palabras Sole, el 11 de Félix Sánchez Vaz que paró hoy fue el mismo equipo que enfrentó Honduras. El pedido especial de Ariel Holland. Ángel Mena traicionará a Emelec por un sueldazo de 60 mil dólares con Barcelona. Al ecuatoriano le tentaría más el dinero que el amor a la camiseta azul. Según el medio Marca 90, comentaron que pese a que Ángel Mena mencionó que regresaría a Ecuador para jugar solamente en Emelec. Meses después, comentó que no descarta si Barcelona le ofrece una buena oferta, la cual ahora sería de 60 mil dólares, el doble de lo que le pagaría mensualmente Emelec. Recordar que el técnico Ariel Holland ha pedido a la dirigencia que hagan hasta lo imposible para contratar al ecuatoriano. ¿En adquirir? Oye. No, pero Mena es profesional, lo dijo en su última declaración. Y si la oferta que tengo entendido de Emelec va a ser cercana y parecida a la de Novoa, si sabemos por cuánto, el esfuerzo que hizo Novoa para venir. Bueno, Angelito no sé si está en las mismas condiciones de Novoa para aceptar esa oferta. Ante esa oferta de Emelec, la de Barcelona sería el doble. El tema de Angelito Mena, ¿cuál es la situación de Angel Mena? Angel Mena tiene contrato hasta fin de año con su club, en México, con el León. Sin embargo... Hasta diciembre, sí, hasta diciembre. Claro, hasta fin de año, sí. Sin embargo, el club le habría comunicado que para la segunda mitad de año quisieran, de ser posible, que Angelito busque otro destino. Ya. Sin embargo, todo es muy buena, Lid, es un ídolo. Si no lo consigues, pues le respetarán el contrato y todo estará muy bien. Eduardo, no. Si te consigues club para el segundo semestre, mucho mejor. Te dejaremos ir. Y nosotros te daremos la carta de libertad y todo, y muy buena Lid. Si no lo consigues, pues cumpliremos con el contrato y lo respetaremos porque eres un ídolo en la institución. Ante esto, Angelito Mena ha buscado opciones. Obviamente, ha empezado, no es que está buscando, pero ha consultado, ¿no? Bueno, dice que salgo. Yo creo que su representante está camellando. Hace rato. Mira. Pero ojo, está camellando después de camellar sin tu voluntad. Claro, está camellando con la voluntad del jugador. Melec, entiendo que por ahí pasa la gestión de Melec. Pero también, aparte de Melec, que Angelito es ídolo de Melec, muere por volver a Melec. Pero la realidad también es que... Hay una gestión del representante de Melec. A ver. No, hay un interés de Barcelona. Hay un interés de Holanda. Claro, a ver, Angelito siempre se ha dicho y declarado de Melecista. Él quisiera volver a Ecuador y jugar a Melec. Pero en la última declaración, me parece que fue en directivi, dijo, pero soy profesional, tengo una familia detrás, así que no cerraré las puertas y no iré nunca a jugar en tal lugar. Bueno, su última declaración en directivi. Ante eso, Holanda, que lo dirigió en México, no recuerdo si fue campeón o no, pero lo dirigió en México, dijo al representante, se comunicó con el representante, a Angel Mena, a decirle cuáles son las condiciones. Yo lo quiero acá. Quiero un volante por derecha acá y quiero que sea Angel Mena. Yo ya lo dirigí a cortos tiempos de trabajo. Ya me conoce y sabe lo que le voy a pedir. Holanda lo quiere. Así es. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mis cracks, hablamos en otro video. Cuídense mucho, topes y chao.